Registrar facturas de compra asociadas al coste de la obra Bueno, como recordarán de otros videos, cada obra tiene una cuenta analítica, ¿vale? Cada obra se le crea una cuenta analítica, ¿vale? En este caso, esta que se llama Hotel Gran Canaria, guión administrador, ¿vale? Ahora, en función de esta cuenta analítica, vamos a poder asociar las facturas con las obras Entonces, para eso, tenemos un permiso a nivel de configuraciones de BIM Donde definimos si vamos a trabajar con múltiples proyectos, o sea, con múltiples obras Donde una factura se puede asociar a más de una obra a la vez Si queremos trabajar así o no, en este caso vamos a decir que sí y vamos a decirle guardar Vamos a salir del módulo de BIM y vamos a entrar directamente a facturación, ¿vale? Vamos a crearnos una factura de compra Decimos crear Vamos a tomar un proveedor Como administrador Y vamos a decir, por ejemplo, acá Que esto queremos hacerlo para la obra Hotel Gran Canaria, ¿vale? Para el presupuesto este Y para este concepto, ¿vale? Recuerden que vamos a registrar esta factura en más de una obra, ¿vale? Entonces vamos a agregar líneas con conceptos, ¿vale? Vamos a decir que, por ejemplo Quiero llevar este proyector subacuático Al coste de una factura Y este Otro que tengo acá, por ejemplo Vamos a buscarme otro Por ejemplo Y el alquiler de una grúa A otra factura, ¿vale? Entonces, por ejemplo Para eso, tenemos opción acá De Incluir la cuenta analítica, ¿vale? El presupuesto o la obra, ¿vale? Entonces, en este caso Voy a hacer clic acá Y voy a buscar Y le voy a decir que Vamos a asociar Lo que sería el proyector A la obra Hotel Madrid, ¿vale? Y dentro de Hotel Madrid Voy a decir que a este presupuesto ¿Vale? Y dentro de ese presupuesto A este concepto, ¿vale? Y en este caso Este otro producto Lo voy a llevar a La obra Hotel Gran Canarias Al presupuesto Reformado año Y A la partida Vamos a decir que Enfocado previo Por ejemplo ¿Vale? Vamos a guardar Y tenemos que Cerciorarnos de que Tengamos marcado acá En otra información En Incluir en BIM Nos cercioramos de que Tenga marcado acá Incluir en BIM ¿Vale? Y de que tiene activado O sea, que sea Multiproyecto ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos eso Vamos a confirmar la factura ¿Vale? Y entonces vamos a ver El registro De estos costes ¿Vale? Vamos a la obra Gran Canaria Vamos a costes Le decimos Vamos a ver que en factura Tenemos mil euros De una factura anterior Y le vamos a ir a actualizar Costes de obra ¿Vale? Y en este caso Aumentó Facturas de compra En 23,93 Si vamos acá A nuestra factura Vamos a ver que 23,93 Es el valor Que tiene La línea Que le hemos asociado A esta factura Que es de Hotel Gran Canaria ¿Vale? Ahora vamos a suponer Que esta misma factura Me haya reventido Y ya no quiero registrarla En el coste de la obra Pues bueno Voy a venir acá Donde dice Otra información Le voy a decir Editar Le voy a decir Incluir en BIC Se lo voy a desactivar Le voy a decir Guardar ¿Vale? Y si vamos a la obra Entramos a la obra Y le vamos a decir Fíjense Como tenemos 1023,93 Le decimos Actualizar costo de obra Y vamos a ver Cómo la retiró Del análisis Del costo de obra ¿Vale? Vale ¡Vale!